Y antes de responder las preguntas, voy a compartirte algo personal. Casi nunca me gusta compartir cosas personales porque no les interesa obviamente mi vida, sino que aprendamos sabiduría. Pero hoy, no sé, en estos días sentí tentación de acercarme a donde tengo los libros y mis ojos inmediatamente se vinieron a este libro. A mí, el niño de las estrellas. Qué maravilla de libro escrito para niños, pero niños de 31, de 46, de 50 o de 70 o de 90. Porque este libro es una fantasía escrito por un autor chileno llamado Enrique Barrios, que en el año 1985, bien atrás, por decirlo así, comparte. Una sabiduría que de pronto tú ya recibes, si eres curioso o curioso en los live, en lo que compartimos aquí con Lilianita, con otros invitados, en los talleres de personas como Gerardo Esmelin. Bueno, la sabiduría siempre es la misma y no es de nadie. Pero este señor tiene tan... Yo no sé dónde recibe esa sabiduría él, pues del cielo. Y escribe este cuento compartiendo una sabiduría que tú dices, ¿qué es esto? Porque ya la tiene. ¿Dónde le llegó? Para mí canalizada. Y le escriben un cuentecito de Ami, un niño que viene de otro planeta. Y entonces, como viene con un amigo, yo se encuentro con un niño de acá que llama Pedrito. Pedrito le dice, ¿cómo te llamo? Y él dice, amigo. Pues dice, entonces dice, Pedrito, vas a llamarte Ami. Ami de amigo. ¡Qué maravilla de libro! Si lo lees, vas a releerlo y a releerlo y a releerlo. Te va a fascinar, te va a iluminar. Vas a decir, Dios mío, ¿cómo hay tanta sapiencia aquí? Y necesariamente tiras al segundo libro, Ami regresa. Quieras o no quieras, dirás, el segundo, Ami regresa. Te quería compartir eso porque es bueno que en esta época leamos algo que nos inspire, que nos enriquezca, que nos conecte. Y además, como es para niños, pero para niños grandes. Entonces, yo sé que te va a gustar. Muy bien. ¿Qué más, Lilianita? Bien, mi ángel hermoso. Hemos estado buscando. Sí, qué lástima, pero eso debe estar gratis en PDF. Pero debe estar en internet gratis en PDF. Yo sí creo. No, se vende también por Amazon, creo que por Amazon, no sé. Pero en digital, no en físico. Ah, bueno. Se los recomiendo de todo corazón. Perdón. Pero por acá, Brenda Urrea está diciendo que en PDF está en línea. Sí, Brenda me lo manda. O me manda el link donde se puede descargar. Lo ponemos en tus historias para que más personas puedan descargar. Eso está muy bien. Bueno, ahora voy a contarles una historia y empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Seguramente, las personas más jóvenes no conocieron nada de Madre Teresa de Calcuta. Son muy jovencitos. Madre Teresa de Calcuta murió como una semanita después de Lady Di. Eran muy amigas. Lady Di le ayudó mucho a Madre Teresa de Calcuta. Y por eso la criticaron en el Palacio de la Reina. Lady Di no fue bien aceptada nunca en ese Palacio Real. Era una persona de otro nivel y le tocó sufrir mucho con las infidelidades de Carlos y bueno, en fin. Pero bueno, Lady Di murió o la mataron. Pueden haberla matado en un accidente que nunca se tuvo claridad al respecto. Y fue con los estudios de intervalo de Madre Teresa de Calcuta. Esa mujer de Albania, Europa, que estando con un colegio de niñas ricas, siente un deseo de trabajar con niñas pobres y deja el convento en el que está y se va para Calcuta, en la India, que es un lugar donde hay mucha miseria física. Y allá comienza a ayudar. Ella es frita, se va allá a trabajar. Luego comienzan otras personas a unírsele. Como esas personas que atraen lo mejor, que son buena energía. Entonces personas dicen, yo le ayudo en lo que usted está haciendo. Y terminan ayudándole tantas personas que se creó una comunidad, que llaman la comunidad de Madre Teresa de Calcuta, de religiosas que ayudan a los pobres en Colombia, están en varios lugares. Bueno, él va a contar esa historia de Madre Teresa de Calcuta, fue a abundar un ancianato en Australia. Llegó allá con dos religiosas de la India, porque muchas de sus monjitas eran de la India, con vestidas con un sari blanco y azul. Y estando allá, alguien le dijo, Madre, si usted tiene tiempo, usted que es tan de buen corazón, ¿por qué no visita a un anciano que vive en una mansión hermosa, es adinerado, se quedó viudo, no tenía hijos y vive solo en plena oscuridad y con una casa llena de telarañas? ¿Usted por qué no ahí lo visite y mira si sale de esa muerte en vida que él está teniendo? Madre Teresa de Calcuta dijo, está bien, si yo tengo tiempo, voy a ir con mis religiosas a saludarlo. Llegó allá, el anciano la recibió, supo quién era, y Madre Teresa vio que lo que Aleván hizo era verídico, una mansión preciosa, llena de jarrones, de porcelana, de todos los lujos, pero él estaba en una habitación en total oscuridad y había telarañas y polvo y de todo. Entonces le impactó tanto eso y le dijo al Señor, ¿usted permite que limpiemos la casa? Y él dijo, pues ¿para qué? ¿Cierto? Yo no tengo ningún aliciente para vivir, yo estoy en la soledad, mi esposa murió, yo no soy capaz de suicidarme, pero lo pienso, o sea, yo estoy aquí, sé que no es vida, pero yo no, nada me ilusiona. Y Madre Teresa de Calcuta le dijo, pero deje que limpiemos la casa, ¿cierto? Ya que vinimos, y así lo hicieron. La dejaron brillantica, todo ordenadito, todo bien, y Madre Teresa de Calcuta se conversó, se sentó a hablar con él, con las religiosas que estaban allá por allá terminando de cuadrar otras cosas y le fue hablando de cómo la esposa estaba viva, de cómo ella estaba feliz, de cómo todavía tenía vida por delante, que se dedicara a hacer ejercicio, a cultivar flores que tenían en un antejardín, que encontrara razones para vivir, porque la vida nunca es un desperdicio y si estamos vivos es porque no estamos aquí para sufrir. Y bueno, ella lo fue llevando con amor hasta que se hicieron amigos. Y Madre Teresa de Calcuta le dijo, yo voy a regresar a la India. Estas religiosas vinieron aquí a quedarse en un ancianato. Me haces una promesa. Si ellas vienen a visitarte y te consiguen otras amistades y te acompañan, tú eliges ahora vivir de otra mejor manera. Y el anciano le dijo, está bien amiga, antes de irse Madre Teresa de Calcuta, ya había limpiado una lámpara preciosísima que estaba en ese cuarto, era una lámpara de bacarad que estaba apagada. Entonces ya la dejaron prendida. Y entonces Madre Teresa de Calcuta se fue. Pasaron las semanas, pasaron algunos meses. Y en esa época en la que todavía se enviaban cartas, no había WhatsApp. A Madre Teresa de Calcuta le llegó un sobre, de Manila, grande. Y el anciano le había escrito una carta. Y en esa carta le decía que le daba las gracias infinitas porque ahora se sentía contento. Las hermanitas me están visitando. Me han traído otras personas. Me han sacado de la casa, aunque no quería. Me han sacado al parque, me han sacado a otras partes. He hecho contacto con un grupo de personas de mi edad. Y estoy bien, estoy bien hermana. Quiero decirte algo. Esta frase que sigue me emociona. Siempre que la cuento. La frase es esta. Madre Teresa. Quiero decirte. Que la lámpara que prendiste en mi corazón, más que mi cuarto, sigue encendida. Muy bien. Ahora sigamos con las preguntas y las respuestas. ¡Ay, hermosa mía, Ángela! Además, porque seguramente hoy con la historia también a muchos le encendiste la lucecita también en sus corazones para vivir una Navidad diferente y empezar a experimentar toda la vida. Como tú decías, si estamos acá es porque todavía nos falta mucho por hacer. Entonces, ahorita que veníamos en un vuelo para Pereira, desde Bogotá, pasamos por todos los cielos que no te alcanzas a imaginar. Nubes, se veían los colores de la bandera de Colombia. Se veía después naranjado. Después las nubes blancas que parecían algodones. Éramos, mi amor, y yo como en la ventana como sorprendidos y diciendo ¿Será que los pilotos también se conectan con la magnificencia de toda la creación? Porque es que les toca todo el tiempo, que no se les vuelva el paisaje. Estábamos así. El ser humano, nosotros los humanos, tendemos mucho a caer en la rutina, en el automático, en no valorar. Me hiciste acordar de otra historia sencilla de dos personas muy inconformes y quejumbrosas. Que alguien le dice, vayan donde un anciano que es monje y sabio en la India y escúchenlo. A ver si dejan tanta crítica y son felices. Y bueno, fueron de mala gana. Y el anciano los recibió, había pasado el invierno. Y le digo, vamos a caminar. Vamos a caminar y vamos hablando. De los sabios, enseñar caminando. Y los fue conversándoles, hablándoles, hablándoles. Atravesaron senderos de bosques, les mostraban las flores, las plantas, todo. Les hacía observar lo que no observaban nunca. Y de pronto, cosa curiosa, los metió por un sendero pantanoso. Un camino lleno de pantano. Por ahí se encontraron personas humildes que pasaban también en medio del pantano. Y en cierto espacio donde había más pantano, el monje les dijo, sentémonos sobre el pantano. Las personas estaban como así, pero ¿cómo aquí? Y él se sentó con la túnica. Ahí no le dio ninguna importancia a ellos y se sienten en el pantano. Pues ellos tuvieron que hacer lo mismo. Y oiga, sentadas en el pantano les dice esta frase. Quiero que tú la repitas. Es sabio aceptar el barro que somos. Es sabio aceptar el barro que somos. Cuando en la Biblia se dice que Dios hizo al hombre de barro, no es real. Es solamente una metáfora. Es un símbolo entiéndonos que somos tan grandiosos como somos, como esencia de Dios. Pero que también somos barro, que somos frágiles, que somos débiles, que no somos perfectos. Y como esas personas eran perfeccionistas y quejumbrosas, ¿qué mejor lección que esa? Aceptemos el barro que somos. Bueno, ahora sí vamos con las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, unos mensajitos también. Dice, qué hermoso te amo. Eres ser de luz, gracias. Qué bello. Tú eres una lámpara para muchas personas. Hermosa historia, gran aprendizaje. Gracias. Gracias, don Gonzalito, por dejarnos entrar a tus sentimientos. Dice, hola, así es. El amigo gallo es una luz y bendición. Gracias por compartir tu sabiduría. Dice el universo hablándonos y dándonos su energía. Por acá nos dice Martica. Gonzalito, ¿cuánto te admiro? Desde muy niña las has encendido en mi corazón. Hermoso. Muchas gracias a todas esas personas por sus palabras. Buscó siempre, tú sabes, amado Dios, que siempre te pido ser un instrumento. Tú sabes que siempre te pido que pienses con mi mente, que mires con mis ojos, que escuches con mis oídos, que hables con mis labios, que hagas silencio si es necesario, que aportes, construyas, abraces, acaricies, sacas lo que puedas con todo mi cuerpo y que ames con mi corazón. Y solamente soy eso y es un instrumento de Dios. Gracias por sus palabras. Y por acá dijeron, qué maravilla aprender con historias. Gracias. Sí, sí. Susi incluso en estos días también dijo, hagamos un live donde, o un Zoom, donde abonáramos a muchas personas y con historias contamos y aprendemos cosas. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno, por acá empezamos entonces con las preguntas, alístenlas de ustedes. Ya saben que yo también me concentro en la respuesta porque me encanta aprender de mi maestro hermoso. Así que la que vaya saliendo ahí es la que corresponde y tenemos muchas sesiones de preguntas y respuestas, así que disfrutemos las que hoy salen. Dice, ¿cómo sabe uno cuál es su misión o plan del alma? Siempre recomiendan los sabios a quietarse, meditar, hacer turismo interior, por llamarlo así. Y si conectas con Dios y los angelitos y les hablas con gratitud, gracias Dios, veo más clara cuál es mi misión concreta en la vida, diferente de la misión que hay para todos. Porque la misión es la misma para todos, amarnos y amar para ser felices. Esa misión es para todos es la misma, amarnos y amar para ser felices, pero eso se da en distintos seccionarios y en distintos ámbitos para cada persona. Pero de todas maneras te digo, si eres madre, eso es parte de tu misión, o padre. Si eres hija, hijo, es parte de tu misión ser buen hijo o buena hija. Si tienes hermanos, en tu misión está ser una buena hermana. Si tienes una profesión, no es casual, en tu misión está ejercer con amor esa profesión. O sea que por ahí averigua en qué escenario te mueves, porque lo que te toca vivir es donde necesitas hacerlo, pero hay que hacerlo, es con amor. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos que tienen tanta ira y angustia por el fallecimiento de su padre? Y la rematan conmigo. Bueno, con alguien seguramente buscan rematarla, pero la ira indica no aceptación de la muerte. No sé, pues si fue la muerte fue demasiado dura para ellos porque había mucho apego o porque las relaciones no eran las más bonitas, ¿cierto? Pero doy gracias a Dios de que este libro mío, Muerte un paso a la vida, que está en la librería nacional, o está en la librería digital para los que vivan en otros países. Muerte un paso a la vida. Te doy gracias a Dios que mucha gente diga, dice, este fue el libro que me sacó del dolor, este fue el libro que me llevó a superar el duelo, este fue el libro que me permitió ver la muerte de otra manera. Si ellos ojalá lo leyeran. Tú puedes solo influir, pero no puedes ayudar a los que no se dejen ayudar. Puedes decirle, vea, busquen por aquí, ¿cierto? Este libro, por ejemplo, necesariamente aleja rabia de la vida cuando nos damos cuenta que la muerte no existe, que ellos siguen vivos. Las experiencias con el cielo de la doctora de Salus y Arango seguramente también les va a servir, porque es que la rabia es porque las personas están muertas, pero es que nadie está muerto. Es que la muerte no existe, es que los muertos no existen, lo que fue un cambio de vida, pero tienen que creerlo. ¿Cómo se explica y qué se le dice a los hijos? A los hijos nos escogen como madre, si ni ellos mismos lo entienden. Para poder entenderlo, hay que cambiar la información. Y eso es así, depende de cada persona. Porque si tú conservas la información que te dieron, es Dios el que está haciendo todas las cosas. Me quita mi hijo, me quita mi papá, manda un terremoto. Entonces, así no lo puedes entender. Pero si te atreves a dejar de lado las creencias que te inculcaron. Y en este libro, cierto, lo lees varias veces despacio y asimiles la enseñanza, el plan de tu alma, necesariamente ese cambio de información te llevará también a un cambio de la realidad. Pero tiene que ser que uno lo quiera. ¿Qué tip? ¿Qué hago para no sentirme mal por alejarme de mi familia, ya que estoy cansada de tantos problemas? A ver, si uno se aleja de la familia y lo hace con amor y en paz y una actitud compasiva, va a estar bien. Pero si ya me alejo de la familia con rabia y de mala manera y deseando el mal, las cosas no van a funcionar. Incluso aunque te alejes, vas a sentirte mal. Entonces, mira que si tomas distancia, porque uno puede tomar distancia de la familia, pero tiene que ser, repito, con amor, con paz, con una serena comprensión y entendiendo que no hay una armonía. O sea que, repito, si lo haces con amor, está bien. Hoy me enteré que un chico que conocía se suicidó medio durísimo. No sé si es porque se parecía a un hermano. Gracias a Dios, mi hermano vive. Pero fue muy duro y más pensar que se suicidó. Hay que comprender que el suicida ya no podía más con la vida. Dejó que se le juntaran muchos problemas hasta que llegue un detonante, que puede ser cualquier pelea o lo que sea, pero ese no es el motivo. No podía más con la vida. Y luego, pues, entender que Dios va a recibir a esos seres que trascienden, porque no va a juzgar a nadie, que la vida también continúa para ellos y que no hay que juzgar a nadie que se suicida. En este libro mío también, como es un libro que tiene que ver con el duelo, al final, en varias partes del libro, incluso una parte del libro se toca cómo manejar un suicidio, cómo de algún modo medio entender por qué el suicidio actúa de esa manera, para poder asumirlo con una actitud tranquila y en paz. Habla con ese amigo, le puedes hablar, hablarle. No rezarle, porque lo rezo no es lo que va a servir, sino hablarle para que se perdone, para que perdone, para que se una a una luz muy bonita que está viendo, para que comprenda que nadie lo va a juzgar, para que no tema nada. Háblale así, cuando se charles con él. Aquí hay dos como muy parecidas. ¿Cómo ayudar a un vecino con cáncer que está muy triste? Y otra persona dice, ¿cómo hago para ayudar a alguien con depresión y mucha tristeza? Solo podemos ayudar a las personas que lo acepten. Lo hacemos con amor. Es normal que haya tristeza ante una enfermedad, ¿correcto? Pero esa tristeza se puede liberar. Las emociones se pueden liberar. Las emociones no son malas. Recordemos que el cáncer es una enfermedad y que la enfermedad no es mala. Es una maestra que nos está diciendo que necesitamos hacer cambios precisamente en la parte emocional, mental y espiritual. Serviría mucho que los dos libros que te va a recomendar Lilianita, les dijeras a ellos que los busquen en nuestro Instagram, en el círculo de aprendizajes. Y si leen esos dos libros, les va a quedar más claro por qué y para qué llegó el cáncer. En el ícono de aprendizaje, los íconos anclados son esos circulitos que están debajo de la biografía de todos los perfiles de Instagram. Entonces, ustedes entran al perfil. Y ahí hay uno que dice aprendizajes. Hay un libro que se llama El Milagro Más Grande del Mundo. No, no, no. El de la enfermedad. Obedece a tu cuerpo. Ah, obedece a tu cuerpo. Sí, obedece a tu cuerpo. Y el otro se llama Diccionario de las Enfermedades. Esos dos están para descargar en PDF. Igual también los pueden buscar en Google y están los PDFs para descargar. Ahí los pueden conseguir también. Ah, bueno, ahorita alguien nos envió ya el libro. Lo vamos a compartir en el canal de Telegram. En esos mismos iconitos hay un ícono que se llama Telegram. Ustedes entran, ahí está el link directo para que se puedan unir al canal de Telegram de Gonzalo Gallo. Y entonces ahí vamos a compartir los libros en PDF de Ami, el libro que empezamos a hablar al inicio del live. Por acá nos preguntan, no tengo apego por las cosas, pero sí a las personas. Todo apego te está llamando a aumentar inmensamente el amor propio. Porque cuando uno se ama de verdad, verdad, no pone la felicidad en las otras personas y se apega a ellas. Porque tiene tan grande el amor a sí misma o a sí mismo. Y el amor a Dios, pero no de palabras, sino de hecho una comunión de amor con Dios que no necesitas aferrarte a nada. Ahora, de todas maneras, si quieres acrecentar ese amor totalmente a ti misma o a ti mismo y a Dios, ahí sí nos puede recomendarle, Lianita, un video y un libro que si los lees y los asimilas, y los asimilas y los asimilas de una sola vez, te van a ayudar. Sí, aquí hay algunas personas que también han hecho varias preguntas. ¿Qué hacer por desamor? ¿Por duelo por una pareja? Esos libros también les van a servir muchísimos. En ese mismo ícono ustedes van a encontrar uno que se llama El Milagro Más Grande del Mundo y Memorándum de Dios. También los pueden buscar, sí, en el ícono, porque a veces se ven en los links de descarga. También lo pueden buscar en YouTube, que también está un audiolibro, El Milagro Más Grande del Mundo y Memorándum de Dios en YouTube también. Y si buscan en mi Instagram, un poquito hacia atrás, apenas hace como cinco días o cuatro, yo di unos pasos para manejar los apegos. No es sino que lo busques. Hay unos pasos muy concretos, pero hay que practicarlos para superar los apegos hace como cuatro días. Lo voy a poner en el estado también, para que pronto, ahorita después del live, puedan ingresar a los estados y ahí también lo van a poder encontrar y lo marcan como favorito y lo comparten. Por acá nos dicen, ¿cómo hago para no sentirme mal? Porque mi esposo tuvo que irse a otro país a trabajar y así ayudarnos económicamente. Yo estoy con mis hijos, pero me da mucha nostalgia de presión. A ver, es que fíjate, ¿cómo hago para no sentirme mal? Estás eligiendo sentirte mal. Pero si tú lo quieres, también puedes elegir sentirte bien, porque eres tú quien lo eliges. Entonces, mira de qué manera estás asumiendo eso. Dices, se va para poder sostenernos. Dios mío, gracias que se pudo ir a hacer eso, que no nos quedamos aquí muertos de hambre, que no estamos sin salida. O sea, dale un enfoque positivo a aquello que estás mirando como negativo. Lo que no quiere decir que no te haga falta y que no haya nostalgia, claro que sí. Pero no te enfoques solo en esa parte. Enfócate en que se fue para el bien de todos, que es algo pasajero, que van a estar en contacto, que van a mantener vivo el amor. Eso es en lo que tienes que enfocarte y eso sí depende de ti. Me terminaron mi contrato de trabajo y sentí mucha injusticia. ¿Qué hacer para empezar de nuevo y podernos repetir este aprendizaje? No pude generar empatía con quienes trabajamos. Los sabios maestros dicen que humanamente no existe la injusticia. Es un nombre que el humano le pone a eventos que vive. Igual que no existen los accidentes, también nombre que le damos a algo que necesariamente se vino a vivir. Entonces el papel tuyo es aceptar lo que ha pasado en paz y con amor y empezar a dar gracias de que va a llegar algo nuevo para ti que va a ser mejor. Enfocarte en eso. Porque si te llenas de rabia y de resentimiento y de odio con lo que pasó, no cierras ese ciclo. Pero si dices, ya, ¿cierto? Pasó. Acepto lo que pasó. Todo lo que llega es para mi bien. Ahora todo va a estar mejor. Gracias Dios mío va a llegar algo mejor para mí. Gracias Angelitos en acción me ayudan. Vas a ver que las cosas cambian. Tiene que ser un cambio en tu interior para que haya un cambio en tu exterior. Hay momentos donde pienso en cómo sería si me suicidara. Y a veces lo tengo presente. Pero me da miedo porque no me gustaría hacerlo. Pero no sé si se me ocurre porque le tengo miedo a la muerte. Yo te voy a decir qué te pasa si te suicidas. A ti o a cualquiera. ¿Quieres quitarle la vida? No puedes. Te vas a quitar sobre el cuerpo. Tu espíritu saldrá del cuerpo. Intentará meterse a ese cuerpo. Ya no puede. Fácilmente se quedará por aquí un buen tiempo porque tu partida no ha sido serena, ni amorosa, ni tranquila. Hasta que con la ayuda de los angelitos y de la oración trasciendas y te vas a dar cuenta que no era la salida sin que nadie te juzgue. Vas a hacer un plan rápido de vida, a volver a vivir aquí y a afrontar lo que quisiste evadir. Eso es lo que te puedo asegurar que va a pasar. Entonces, por lo mismo busca qué quieres tú hacer para encontrarle razones a tu vida por mil lados. ¿Qué vas a hacer para fortalecer tu espíritu? ¿Qué vas a hacer para manejar bien tu mente y mantener en la hora? ¿Qué vas a hacer para cultivar las buenas emociones y liberar las tristes? ¿Qué vas a hacer para apreciar este milagro de estar vivos? Eso sí, ya es la tarea que ahora te corresponde. Pero en caso de que te suicidaras, nadie te va a juzgar, pero no vas a arreglar nada porque solo te vas a quitar el cuerpo, no la vida. Alguien preguntaba que el canal de Telegram, que cómo ingresar a él. Facilito. En el perfil de Gonzalo Gallo de Instagram, en los íconos anclados que son los circulitos que están debajo de la biografía, hay uno que se llama Telegram. Ustedes le dan cliccito y ahí está el link. Solo le dan clic y de una llegan al grupo de Telegram. Y bueno, ahí van a poder escuchar audios todas las mañanas, vamos a compartir los libros. Bueno, a veces recomendamos también películas y las vamos a compartir ahí en el canal de Telegram para que nos ayuden a difundir. Por acá dicen, no sé cómo manejar que mis hijos se hablen con la pareja que se fue, o sea, mi ex. Esto me da mal genio. Bueno, primero la frase que estás diciendo no es correcta si quieres cambiar. Eso no te da mal genio. A ti te da mal genio con eso, que es muy diferente. Porque cuando dices eso me da mal genio, entonces el responsable es eso. Pero no, responsable eres tú que eliges que te deje mal genio. Porque si quieres no eliges el mal genio, eliges manejarlo con paz, eliges manejarlo con amor. Nada nos cambia el genio, nada nos da rabia. Nosotros sacamos la rabia, no son las cosas de afuera. Y luego recuerda que cada persona vive libremente su proceso. Tú puedes influir con amor en tus hijos con amor hasta donde ellos lo permitan. Porque no es tu vida, es la vida de ellos. El secreto es que todo lo manejes con una actitud compasiva, comprensiva y amorosa, pero respetando el camino de los demás. Soy viuda. Me gustaría rehacer mi vida con una nueva pareja. Lo primero que tendría que hacer es cambiar en la manera de pensar. Porque dices me gustaría, ya estamos mal. Y tendría, mientras estemos con la palabra genia, entonces no va a funcionar. Me gustaría, me gustaría es una palabra sin fuerza, sin energía. Cuando empiezas a decir quiero y me pongo en acción para lograrlo, y miro qué cosas quiero hacer, de socializar, de buscar por aquí, de buscar por allá, de estar abierta, de ser una persona atrayente, de ser una persona que guste, entonces ahí sí puedes esperar cosas buenas. Pero mientras estés pensando me gustaría y qué tendría que hacer, así no va a funcionar. ¿Me comprendes? ¿Cómo influye la espiritualidad en mi propósito de vida? La espiritualidad, primero, primero, habría que entender, por lo menos de acuerdo que entendemos por espiritualidad. Porque hay muchos conceptos de espiritualidad. Hay gente que para mucha gente espiritualidad es rezar. Para otros espiritualidad es prender velas o pagar diezmos. Para otros espiritualidad puede ser leerse un buen libro. Para otros espiritualidad puede ser que meditó una vez al mes. Entonces, por ahí andamos un poco en conceptos muy diferentes. Pero si por espiritualidad entendemos. Una relación amorosa con Dios constante, una comunión de amor con Dios, que te lleva también a amarte a ti profundamente, a vibrar en amor a los demás y a la creación. Si para ti eso es la espiritualidad, y al mismo tiempo ser una persona muy consciente y muy coherente, que para mí eso es espiritualidad, entonces puedes estar absolutamente seguro o seguro que si eres una persona que cumple lo que te acabo de decir, toda tu vida se transforma para el bien. Los ojos te brillan. Mire cómo le brillan los ojos a Liliana. Yo aquí lo percibo. Y la sonrisa de ella cómo ilumina. Pero eso es cuando nosotros de verdad cultivamos lo espiritual. Pero hay que entender qué es espiritualidad. La espiritualidad no es que, ¿cierto? Hago unas oracioncitas y entonces todo es bonito y todo es lindo y ya no hay obstáculos y tú fluyo por la vida sin dificultades. No, 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 no. La espiritualidad pide disciplina. La espiritualidad pide compromiso. La espiritualidad incluye también pruebas en la existencia. ¿Cómo podría ayudar a alguien que es alcohólico? La misma pregunta que siempre nos dicen, ¿cómo podemos ayudar? ¿Sólo puedo ayudar a alguien si ese alguien me lo pide y acepta mi ayuda? Mientras no pase eso, lo más que puedo hacer es orar. Orar por esa persona, enviarle buena energía. Es lo más que puedo hacer. Porque cada persona está viviendo su proceso. Y no podemos interferir en los aprendizajes de los demás. Yo siempre he creído que soy una madre amorosa, pero mi hijo, quien es un adolescente, me percibe como una mala mamá. Dice que yo prefiero a mi otro hijo, que yo soy injusta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Sería bueno una reunión con ese hijo en un diálogo amoroso para entender hasta qué punto puede tener también sus partes de razón. Porque es normal que a veces nos veamos siendo muy buenos y sin serlo. Y muy correctos sin serlo. Entonces, si él tiene unas diferencias allí, puede que esté equivocada, puede que no. Pero es para escucharlo. Igual a tu otro hijo. Habla con tu otro hijo, a ver si es imparcial, y te dice, mi amor, ¿tú qué piensas de esto? En realidad, tú sientes que yo te prefiero a ti. Entonces, habla con los dos por aparte. Y eso te dará una claridad para saber cómo debes actuar. Tengo sentimientos encontrados, ya que mi hija ayuda a mis hermanos. Los ha ayudado durante cinco años y ahora debe pedir la vivienda porque mi hija está enferma. Y la situación negativa, pero no entiendo qué es lo que ella quiere. Que tiene sentimientos encontrados porque la hija de ella está ayudando a los hermanos, es como quien dice a los tíos, desde hace cinco años, pero en este momento ya no los puede ayudar más. Porque ella está enferma y les va a pedir como la vivienda, donde están viviendo. Todo el derecho para hacerlo. Ay, Dios mío, cómo es de difícil saber ayudar. Porque muchas veces cuando ayudamos, lo que hacemos es que otras personas se nos recuestan cómodas, muy rico allí. Yo me pongo de cojín y se me recuestan encima y creo que soy mala o malo si dejo de ayudar. ¿No es cierto? Y resulta que no es así. La prioridad ahora es ella misma. Y entonces tiene todo el derecho a hacer lo que sea. Eso sí, cuando pide a la casa no se extrañe que se van a... Muy fácilmente pueden tomar la posición de mirarla como mala, como odiosa. Y vamos dicho, armar un problema porque, claro, están enseñados a que les ayuden. Pero tiene todo el derecho a hacerlo. ¿Los hijos eligen a los padres o viceversa? Hay un plan del alma que se cuadra entre todos con la guía de los ángeles en el otro lado. Entonces, quién elige o quién no elige no es lo más importante. Lo que sí está claro es que cuando se traza ese plan del alma, del cual hemos hablado tantas veces, volvamos a mostrar por aquí, ¿cierto? Allá, con la guía de los ángeles, se conforme el grupo familiar. Quién elige o quién no elige, no tiene importancia eso. Pero sí se ponen de acuerdo para ser familia. Mi padre nos abandonó y después de 30 años quiere restablecer los lazos, pero en mí no nace ese afecto. Claro, porque él no se ganó el afecto. Lo que sí puedes hacer es tener una actitud comprensiva, positiva, linda, ¿cierto? De no tener odio ni rabia ni nada, pero si él no se ganó el amor, pues el amor no va a brotar. Por lo menos era una persona, como te digo, que maneja una actitud de no juicios, de no rechazo, de comprender que él puede haber dado un cambio, que se reconoce que se equivocó y aceptarlo. Pero ya pues que te le tires encima para decirle te amo, te amo, pues no lo necesitas hacer. Cuando dejan de dar y ayudar, somos malos. Ah, sí, atribuyendo pues ahorita al otro mensaje. ¿Cómo empezar de cero? Nunca se empieza de cero, porque tenemos todo un bagaje desde que nacemos, incluso de otras vidas, o sea que no podemos empezar de cero. Lo que hacemos es, con todo lo que hemos trabajado, aprendido, desaprendido, y empezamos a hacer un camino diferente. Puede ser, pero digamos que de cero no, porque para eso, ni siquiera volviendo a nacer, empezamos de cero, porque ya hemos hecho un recorrido en la vida. Bueno, por acá hay una cajita de preguntas. No voy a decir la persona que hizo la pregunta, pero la voy a leer. Sé que voy a dejar a mi esposo, porque sé que no somos compatibles, pero me siento mal porque no tiene para dónde irse. Tú vives tu proceso con amor, en paz y de una manera consciente. Ya a él le toca ver cómo va a vivir el suyo, tocando por aquí, hablando por allá, buscando por un lado, buscando por el otro. Pero el hecho de que tú, si lo sientes en tu corazón, actuando responsable y conscientemente, que esa relación ya no es para continuar, no tienes por qué pensar qué le va a pasar a él. Eso ya es el que tiene que pensar en eso. ¿Cómo hago para no reaccionar ante la ofensa? Porque le das importancia a lo que dicen de ti. Y tú no eres lo que te digan los otros. Y si te ofenden, que te resbale, ¿cierto? Pero cuando te enganchas con lo que te dicen, entonces le estás dando importancia a las personas. Le estás dando el poder a los ofensores. Cuando el poder lo tienes tú y es que pase lo que pase y digan lo que digan, a ti no te debe afectar, no te tiene por qué alterar. Tienes que amarte mucho más, valorarte mucho más, hasta que lo que digan, positivo o negativo, ambas cosas te resbalan. Esta está buena. No, todas, todas, pero está muy chévere porque hablando del plan del alma. Todas las experiencias y personas que llegan a nuestra vida para cosas buenas o malas experiencias, también las hemos elegido para vivir esta experiencia. Hemos dicho varias veces aquí, lo voy a repetir bien despacito, El plan del alma no es de todo, no es de todo, no es de todo, no es de todo, toda la vida no está programada porque acá tenemos libre albedrío para elegir lo que queremos y obrar bien o obrar mal. El plan del alma no es de todo. Y seguimos con plan del alma. ¿Es posible cambiar el plan del alma? Sí. Para eso tenemos libertad en la tierra. Hay cosas que podemos cambiar y eso depende de la manera como nos transformamos. Cuando tú ya te transformas en una mejor persona, entonces habrá cosas de tu plan que venían como negativas y desaparecen y ahora tú vas haciendo un plan del alma totalmente luminoso, amoroso y lindo para ti y para los demás. Claro que podemos hacer cambios. Voy a hacer un aviso parroquial aquí de Susanita. Es que en estos días con Susanita hicimos un live donde estábamos hablando del plan del alma y ella el 15 de enero tiene un taller para reconocer la información de la construcción del plan del alma, cómo lo hicimos, como dice Gonzalito, no de todo, pero cómo también podemos, digamos, hacer nuevos acuerdos. Entonces hay un taller muy bonito. Visiten su página, su Instagram y ahí se van a dar cuenta. El más reciente live es el que compartimos, ella y yo hablando de este, bueno, ella y yo no, por supuesto, yo aprendiendo de ella, pero estamos las dos en la fotico para que se lo vean. Hay una metáfora bonita sobre el plan del alma que quizá les puede servir y es que a alguien le mostraron que tenía un tapete de sus vidas pasadas y aparecían sus vidas pasadas, pero el tapete estaba todavía sin terminar para las vidas que siguen y entonces tenía la libertad de mirar cómo iba tejiendo con los hilos ese nuevo tapete, ¿cierto? Según como uno los quiera ir tejiendo. Esa es como una metáfora bonita. Sí, entonces, arroba bombones para el alma. Ahí pueden encontrar ese taller chévere. Ahorita les hablo de otro también, en otro aviso parroquial. Dice, ¿todas las personas se cruzan en nuestra vida por una razón o existe la casualidad? Sí, la casualidad existe para cosas muy nimias, muy pequeñitas, que no valen la pena. Como decía, por ahí otra metáfora, es como un viaje en tren. Entonces, tú te vas a dar un viaje en tren largo y entonces hay personas que se suenan y se bajan en una estación. Entonces, no tiene importancia para el tiempo que subieron y bajaron, de pronto te saludaron y subo a la carrera. Pero hay personas que hacen el viaje contigo en el vagón, ¿cierto? Y con ellas charlas y hablas y vas al restaurante y conversas. Entonces, depende qué tipo de personas te vas encontrando. No todas las personas con las que nos encontramos estaban programadas en el plan del alma. Son personas que aparecen y se van, pa, 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 en el trabajo, en el estudio. Pero lo que son relaciones en las que es duradero, necesariamente iban a aparecer en nuestro existir. Bueno, aquí hay dos preguntas que dicen que con todo respeto puede dejar que termine la pregunta. Y por acá dice, sí, sí, con todo respeto deja que termine la pregunta. Lo que pasa es que el tiempo en el que estamos Gonzalito y yo al aire, él termina la pregunta y yo ya sé cuándo termina. Pues uno, porque de toda la vida yo ya sé cuándo hace el cierre. Y a veces cuando aporta, pues yo me quedo como en silencio. Y a ustedes les llega retardado. Entonces parece como que yo no lo dejara terminar. Pero no, él donde termina es porque corta. Yo sé que ya ahí no va a decir nada más. No, estamos de acuerdo, nos conocemos súper bien y lo haces de la mejor manera. Sino que con el retraso de los medios puede pasar eso, sí. Pero no, está perfecto todo para que lo comprendan. Además, porque si Gonzalito, por ejemplo, fuera a terminar y yo voy a preguntar, él termina. O sea, él no deja que yo me cruce con la pregunta y no termina la respuesta. Para que tengan esa tranquilidad. Listo. Bueno, continuamos, dice. En el momento estoy en un proceso de separación. Hoy, Gonzalo Gallo, el mensaje que dejaste en tu Instagram me ayudó bastante el de soltar, el de no a la pega. Lo que pasa es que soltar, como decíamos ahora, con el corazón al comienzo. Aunque el corazoncito nuestro nos da un ejemplo de lo que es la vida. Porque ese corazón está, recibe la sangre y la suelta al cuerpo y la recibe y la suelta, la recibe y la suelta. Ese corazón, nosotros necesitamos practicar mucho dos S en la vida, que son la S de sanar, sobre todo con los ancestros. Comprender que papá y mamá o los que nos hicieron las veces de papá y mamá, tío, tía, abuela o abuelo, dieron lo mejor que podían y que sus circunstancias fueron más duras que las nuestras. Entonces ya sanamos. Y luego soltar tristezas, odios, rabia, resentimientos, culpas. Todo eso que está como atorado por dentro. Porque entonces así estamos ligeras o ligeros de equipaje para poder avanzar. Muy importante sanar y soltar. Y entonces así podemos hacer un buen cierre. Es muy importante cerrar ciclos. Hay un escrito en internet de la psicóloga colombiana Gloria Hurtado. Gloria Hurtado, Gloria H. Busquen lo que llama cerrando círculos. Es muy bien escrito para dar claridad a las personas de cómo hay que aprender a hacer eso y hay que pasar la página y ya no más. Cerrando ciclos. Se llama creo en internet cerrando ciclos de Gloria Hurtado o Gloria H. Bueno, incluso por acá nos estaban preguntando que cómo hacer para cerrar ciclos. Entonces creo que ahí también queda respondida para que lo averigüen. Ah, lo podemos colocar también en las historias de Gonzalito. En la cuenta ahorita apenas terminemos el live. ¿Cómo ponerse como prioridad cuando se es madre? Es que ser madre te lleva a amar a tus hijos. Pero el amor a los demás nunca puede estar de primero. Primer amor, que no es egoísmo, es el amor a nosotros mismos. Las madres tienden bastante a dejar de amarse por vivir solo en función de sus hijos. Y eso es un error grande. Entonces, primero me amo a mí misma, descanso, me valoro, me quiero, disfruto. Y al mismo tiempo brindo amor a mis hijos. Pero si por amar a mis hijos estoy dejando de amarme a mí misma, es un error. Y eso va a llevar al sufrimiento. O a cobrarle a los hijos el amor que les estoy dando. Pregunta. ¿En qué áreas debe trabajar una madre o cuál es su aprendizaje? Cuando un hijo suyo se encuentra en la cárcel. ¿Y cuál es el mayor aprendizaje para él? No, muy difícil decir cuál es el aprendizaje de una persona que está en prisión. Precisamente yo me voy a dar un regalo mañana. Mañana me madrugo para una población de Antioquia, junto al río Magdalena, que es el puerto de Río. Exactamente a trabajar en la cárcel. Siempre le doy gracias a Dios que me permita estar en una cárcel. Y más en esta época. Y eso exactamente voy a hacer mañana. Pero el aprendizaje de un prisionero para cada persona es diferente. Es obvio que hay un llamado a un cambio de vida. Y la persona tiene que mirar que él lo llevó, la llevó a la cárcel, para hacer cambios sin culparse ni culpar. Porque nunca se trata de culparlos ni culpar. Luego aceptar lo que se está viviendo. Porque cuando no aceptamos, sufrimos. Luego perdonarnos y perdonar de corazón. Entonces preguntarme por qué llegué allá. ¿Qué fallas hice y qué quiero corregir? Luego aceptarlo por el tiempo que sea, sabiendo que es pasajero. Tercero, perdonarme y perdonar. Y cuarto, en ese espacio, dedicarme a aprovechar el tiempo y no estar en un patio ahí hablando y hablando o perdiendo la realidad. En una cárcel se puede estudiar, en otras cárceles se puede trabajar. En fin, hay cosas por hacer en una prisión. Aunque las prisiones en Colombia son horribles. Yo sé que son horribles porque estábamos muchas veces en las prisiones. Y como digo, mañana voy a estar en una en Puerto Berrío. Y luego, como madre, el papel tuyo no es fácil. Pero también aceptar eso que está viviendo tu hijo. Sabiendo que si llegó allá es porque lo necesita. Para hacer un cambio que ojalá no aplace. Para no repetir lo que está pasando. Y una actitud bondadosa, una actitud compasiva. Y no enfocar tu vida solo en eso. O sea, no enfocar que tu vida solo tenga un hijo preso. En tu vida, fuera de eso, hay muchas más cosas en tu vida. Tienes amistades, tienes actividades, tienes a Dios, tienes la vida. O sea, no permitas que tu vida se enfoque solo en eso. Porque entonces terminaste también en prisión. En una prisión sin barrotes. Por acá, John Mario nos dice. Para cerrar ciclos, el taller es el 17 de diciembre. Ah, verdad, sí. Este 17 de diciembre. Tenemos un taller espectacular este viernes. El viernes es sábado 17. Para que aprovechen con ese gran amigo. Y que tiene tantas apienzas sobre la parte del manejo del dinero. Y de las finanzas que es Heiber. Y vamos a darles lucecitas y ayudas y herramientas. Para despedir bien este año. Y saludar bien el nuevo año. Para que Lillianita les dice dónde tienen información sobre eso. Ahí está puesto. Ahí lo veo ahí abajo ya. Sí, en mi Instagram, Lilliana López Tevez. Y me escriben por el mensaje privado. Yo les mando la información y el link. Y aquí, mi amor, también acabo de poner el WhatsApp mío. Entonces, también lo dejé anclado para que capturen pantalla. Igual es el WhatsApp que está en mi biografía. Es el de toda la vida. Entonces, también me escriben. Y simplemente nos dicen. Va a estar Gonzalito. Va a estar Heiber. Y va a estar Susana Majul. Voy a estar también acompañando este taller del 17. Cerrar bien el 2022. Y abrir mejor el 23. Entonces, me escriben. Y les mandamos la información. La inversión es de 97 dólares. Listo. Ah, bueno. Y es a través de Hotmart. Les hace la conversión directamente. Pues, como a la moneda local. Para que las personas que quieran acceder. Lo vamos a hacer con solamente 100 cupos. ¿Por qué? Porque la idea es que podamos estar ahí. Como también en algunos momentos. Generando alguna interacción. Entonces, ya prácticamente. Pues, hay muy poquitos cupos. Para los que se quieran animar. Voy a dejar ahí ancladita la información. Mientras tanto. Dice. ¿Cómo equilibrar el deseo de dar y el deseo de recibir? Es. Acaba de decir la palabra perfecta. Equilibrio. Un balance. Si es solo dar. Se fuiste a un extremo. Si es solo recibir. Al otro. Y el equilibrio exactamente. La mano lo dice. Es como una balanza. Doy y recibo. En la misma medida. En la misma medida. Doy y recibo. Doy y recibo. Doy y recibo. Lo puedes lograr. Si estás atenta o atento a eso. A no irte a un extremo. Pero eso es necesario. Cuando practicamos el verdadero amor. ¿Cómo soltar a mis padres sin sentirme mal? Es que cuando dices soltarlos no es dejar de amarlos. Son dos cosas totalmente diferentes. Usamos la palabra soltar es cuando hay un apego dependiente. Cuando ellos dependen de ti para ser felices. O tú dependes de ellos para ser feliz. Entonces eso es lo que hay que soltar. Porque cuando llegue una separación va a haber un sufrimiento horrible. Entonces es nos amamos pero sin dependencia. Porque amar no es depender. ¿Eso cómo se hace? Amándose uno mucho a sí mismo. Amando mucho a Dios. Y dejando en libertad a los que decimos que amamos. En lugar de tenerlos aferrados. De tener cadenas invisibles. Es aprender eso. ¿Es malo esperar recibir de acuerdo a la idea? Cuando estamos esperando recibir no estamos dando. Estamos negociando. Estamos haciendo un truque. Doy para que me des. Yo doy sin esperar recibir. Pero si es una relación de pareja o de amigo. Debo recibir. Debo recibir. Pero no lo hago para recibir. Porque si no recibo entonces hay falta de reciprocidad en la relación. Entonces doy y recibo. Pero no doy para recibir. No doy con expectativas. Porque si doy con expectativas estoy es negociando. Mi pareja de 8 años tuvo relaciones cuando mi hija tenía 15 años. Ahora tiene 22. Y ella apenas me lo dijo. A ella la amo. Y la ayudé. Pero a él lo demandé. Y de repente me regresa la tristeza. ¿Cómo lo supero? Poner una demanda no es malo. Porque es buscar que se haga justicia. Pero hay que hacerlo con paz. Con amor. Sin resentimientos. Sin desearle mal a la otra persona. Si actúas de esa manera tienes que sentirte bien. Ahora. Yo puedo sentir. Ella dice que siente tristeza. Porque puede haber algo todavía de afecto, de cariño hacia la persona equivocada. Y entonces la tristeza como se libera. Buscando razones para la alegría. Busca razones para la alegría que te sobran si lo quieres. Llevo varios meses sin meditar. ¿Cómo me conecto nuevamente? Siento que no me motivo fácil. Siento poco interés últimamente. Averigua por qué sientes poco interés. Todo tiene una causa. O varias causas. Y si tú las buscas, las vas a encontrar. ¿Qué ha hecho que se pierda ese interés? Que hay algo. Algunas cosas tienen que haber pasado en tu existir o en tu conducta. Entonces ya cuando las identificas. Les buscas un remedio. Pero eso sí lo tienes que hacer en un trabajo personal. Sola o solo. Luego para meditar. Cuando está empezando algo de nuevo. Pues no tiene las mismas ganas. Pero recordemos algo. Cuando queremos hacer algo. Podemos hacerlo sin ganas al comienzo. Igual que cuando una persona está saliendo de una enfermedad. Tiene que comer sin ganas. Y si no come sin ganas. Se queda enferma. Las deudas en lo espiritual o en lo emocional. ¿Qué significado tienen? Las deudas. Pero no entiendo deudas. ¿En qué sentido emocional? No. Como que tiene deudas. Entonces ¿cuál sería la relación con lo espiritual y lo emocional? O sea. Como si de pronto pueda trabajar lo espiritual y lo emocional. Para que el tema económico. Las deudas indican que estás gastando lo que no tienes. Y uno gasta lo que tiene. O se endeuda. Pero de una manera responsable. Porque por un tiempo sabe que puede asumir esa deuda. Hay personas que están bien económicamente. Y tienen deudas. Entonces lo que necesitas tú es mirar. ¿Cierto? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo es tu relación con el dinero? ¿Cierto? Y en tu vida ¿qué necesitas organizarte? En amor propio. En manejo de emociones como el miedo. Que a veces tiene mucho que ver con la parte de las finanzas. ¿Qué cosas se está repitiendo de papá y mamá? Todo eso es algo. Tienes que dedicarte a conocerte bien. Para poder trabajar en las cosas en las que necesitas hacer algo de entrenamiento personal. Eso sí tienes que concentrarte tú sola o tú solo en eso. Bueno. ¿Cómo soltar el control? ¿Qué indica el control? El control indica que no te amas lo suficiente y que tampoco amas a los demás. Porque aquí no vinimos a controlar a nadie. Detrás del control hay un ego orgulloso. Que quiere manejar, quiere dominar, quiere que se haga lo que él quiere. Necesitas un ego amoroso, un ego humilde. Aquí no vinimos, repito, ni a cambiar ni a controlar a los otros. Entonces, o sea, que hay que trabajarle mucho al ego lleno de amor y al ego lleno de humildad. Y de espiritualidad también. Mi mamá faltó y ahora estoy con mi padre. Hace siete años, pero ya no quiero estar con él. ¿Qué hago? Si tu corazón te dice que no estés, hazle caso a tu corazón con decisión, con claridad, con firmeza. Si eso es lo que te dice tu corazón. La corazón da pasos, si no quieres estar, pues da pasos para hacerlo, pero en paz y con actitud positiva. Me siento con la energía baja, siempre cansada. Muy difícil que yo te dé la respuesta porque está la energía baja. ¿De qué manera la estás manejando? ¿Estás viviendo en función de los otros? ¿No descansas? ¿Tienes que ser una persona súper activa todo el rato? No sé cuáles sean las causas de tu pérdida de energía. No haces ejercicio. ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu sueño? O sea, es que no te puedo, yo no te puedo adivinar qué es lo que te está llevando a eso. Pero si tú te examinas, tú lo sabes y sabes que necesitas cambiar. Vamos a responder las dos últimas preguntas. ¿Cómo entiendes o trabajas el duelo de un hijo? Es un duelo, es un duelo bien exigente. Hay lecturas que te pueden servir. En la librería nacional consigue mi libro, Muerte, un paso a la vida. Está en la librería nacional. Búscate este libro, Experiencias con el Cielo, de la doctora Elsa Lucía Arango. Si quieres, búscate otro libro espectacular que te puede servir, que llama Señales. Son lecturas que te pueden servir. Señales de Laura Lime Jackson. Y luego, me parece que ojalá busques una persona que sepa del duelo y te asesore. Yo lo hago, pero para eso tenías que pedir una cita al 316-253-8343. Es porque un duelo de un hijo es muy exigente, muy el más duro que hay. Por eso te recomiendo que busques una asesoría. Pero si lo haces, sales adelante. Bueno, con esa respondiste también. Otros estaban preguntando que si tú atendías terapias y consultas a este mismo número. Lo voy a dejar en el copy para que lo tengan ahí en cuenta. Listo. Y la otra. ¿Cómo ayudar a alguien que siente que Dios nunca lo escucha? Y que lo dejó solo. Y que ya no creemos. Es que o cambiamos la imagen de Dios que nos dieron o no vamos a poder entender. Casi siempre la gente, o por no decir casi siempre, por no generalizar, los humanos pelean con un Dios que no existe. Están en rabia con un Dios que no existe. Dejan de creer en un Dios que no existe, gracias a Dios. Ojalá crean en un Dios que sí existe. Y el Dios que no existe es el Dios de las religiones. El Dios del juicio, el Dios del castigo, el Dios que escucha todas mis oraciones, que lo que pida me lo concede. Ese Dios no existe. No es porque siempre que yo reze Dios me va a conceder lo que yo pida. Para nada. Porque en la vida yo recibo lo que me merezco, no lo que yo pida. Y se me da lo que me conviene, no lo que yo solicite. Entonces, uno tiene que dejar de creer en el Dios que le enseñaron si quiere comprender la vida de una manera. Pero si no lo quieres, pues ahí te quedas en eso, peleando y dudando de un Dios que no existe. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Te atreves a cambiar las creencias que te dieron? ¿Te atreves a buscar a Dios de otra manera? ¿Te atreves a buscar a un Dios que no es ese diosecito que manejamos con las oraciones? Eso sí depende de ti. La ñapa, la ñapa. Siempre la ñapa. Dice por acá. ¿Nos ven las personas que trascienden? Es que esa me surgió porque hoy trasciende un tío. Entonces, a la familia que de pronto vea este live, que esté conectada, ahí está mi corazoncito unido, pero sabemos que él está ahí vivo. Sí, porque nadie está muerto. Los muertos no existen. La muerte en realidad tampoco existe. A no ser que por muerte llamemos a un cambio de vida y de dimensión. Siempre estamos vivos. Entonces, ¿ellos no los están viendo permanentemente? No. Pero recién partidos, sí. Están partidos a veces van a su entierro, pueden vernos y excusar lo que les hablamos, pero ellos se van a otra vida. Y no se van a otra vida para estar viéndonos a nosotros todo el tiempo. ¿Qué vida sería esa? Entonces, ni nosotros nos vemos a ellos, ni ellos nos ven a nosotros. En momentos especiales, sí, sobre todo recién partidos. Y luego en una Navidad, en un cumpleaños, en un momento especial, doloroso, lindo, también nos pueden ver, pero no se van a otra vida a estarnos viendo. Para nada. Se van a vivir. Bueno, gracias a todos. Avisos parroquiales. Ya saben, al 336-777-442, las personas que quieran participar del taller para cerrar bien el 22 y abrir mejor el 23. Con Gonzalo Gallo, Jaiber Pérez, Susana Majul. Y también voy a estar ahí acompañando este trío maravilloso, aprendiendo y compartiendo algo de información. Y las personas que quieran información, también me pueden solicitar a través del mensaje privado por DM. Quienes quieran seguir a Gonzalo en Telegram, simplemente entran al perfil de Instagram, buscan el icono redondito que dice Telegram, y ahí dan un cliccito y llegan ahí directo. En YouTube también estamos publicando videos constantemente, audios en Telegram, y bueno, a través de las redes sociales. Gracias por compartir la red de Gonzalo Gallo, porque en el tema de las redes sociales, ojalá no me escuchen, hay como un pequeño bloqueo, como no hay mucha apertura, digamos, a las cuentas que estamos hablando mucho de espiritualidad, de evolución, de crecimiento. Entonces, nos toca como manualmente. Así que, cualquier contenido de Gonzalo que quieran publicar en sus estados y etiquetarlo, es un regalo maravilloso que podemos dar en esta Navidad a muchas personas que conozcan sus mensajes. Sabemos que esos hermosos comentarios que están colocando ahí, gracias, gracias, los amo, gracias, qué bonito es escucharte, Gonzalo, gracias a ustedes por tantas enseñanzas, gracias, los amo, gracias Liliana y Gonzalito por este espacio, Dios los bendiga. O sea, es precisamente lo que le puede pasar a otras personas que no han conocido la cuenta de Gonzalito. Entonces, la invitación para que nos ayuden a compartir. Más info del taller, este 17, para cerrar ciclos, vamos a trabajar después del taller que vamos a tener, unas meditaciones que también, gracias a Gonzalito, van a llegar una diaria durante siete días, para que las repitan y nos vamos enamorando más de la meditación, con diferentes temas para cerrar ciclos y proyectar el 2023. También nos va a acompañar Susana, bueno, cosas hermosas y regalos maravillosos. Mi ángel hermoso, gracias por este espacio de sabiduría, te amo, gracias por permitirme aprender de ti y a todas las personas que se conectaron. Muchas bendiciones para todos, mis mejores deseos y que estos días que siguen sean días que no sean solo de agitación, de compras, 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 la Navidad no tiene que ser de compras. Yo, mientras fue el Navidad, no compro nada, solo por mostrar que no hace falta comprar nada, pues de regalos. Mis amistades saben que no necesito regalos, que no me tienen que dar nada, yo tampoco les doy nada, para evitar ese consumismo navideño, que no me compran nada, yo no necesito nada, entonces ni nos compramos y entonces digo eso, porque no me tienen que comprar nada, yo tampoco les compro nada, para mostrar que la Navidad no tiene que ser comercial. Saludos. Mi ángel, vea, dos cositas están diciendo acá, una, regalos baraticos, si quieren uno bien baratico, vea, este pocillo de la abundancia, lo vende mi mamá, 40 mil pesitos, me escriben que también se lo mandamos a donde pidan, y viene con unas moneditas de chocolate de oro para que aumenten su abundancia, y dicen que por favor cerremos con un chiste, y no es una persona, un montón, empezó la recochita Milena, vea. Ah, vea, pues, por eso es que no. Un montón de personas, chiste, Gonzalito, chiste, sí, por favor, cierren con un chiste, los amo, ah, bueno, vea. Vea, pues, a ver, ¿de qué les contamos? Vea, chiste, 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 ahí le está llegando la información. A ver, ¿cuál les digo yo? Uno de parejas. ¿Te acuerdas el de Lilo? Es que ahorita que dijeron que Lilo, no sé qué, me acordé de ese chiste, y eso fue hace como dos años y la gente todavía no dice Lilo. Una persona se fue al manicomio a recorrerlo de visita, y el director lo fue paseando por los distintos pabellones, y le dijo ahora lo voy a llevar a los sitios donde están llegando los que aún no hemos controlado, los que no tenemos calmaditos, para que no se asusten. Entonces, llegaron a una habitación pequeña, con rejas, y adentro estaba un señor joven, un joven que se jalaba el pelo, y se rascaba así la cara duro, y le pegaba puños a la pared, y gritaba, ¡Lulú! Y se jaldaba el pelo, ¡Lulú! Y se arañaba la cara, y pegaba otra vez a la pared, ¡Lulú! 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 Y entonces le dijo, ¿qué es eso? Pues el tipo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que le pasa? Y dice, a ver, este es un joven que se enamoró sin conocer bien, como le pasa a tantos, se enamoró de una joven muy bonita físicamente, muy bonita, pero vacía, orgullosa, o sea, que no era para él, pero él se casó, él sabía para casarse con ella súper enamorado, súper enamorado, y una semana antes, con todo comprado, incluso apartamento, lo dejó por otro. Entonces él se enloqueció, y se la pasa todo el día gritando ahí, ¡Lulú! 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 Y dijo, ¡uy! ¡Horrible, horrible, horrible! Entonces ahora lo va a llevar al cuarto que sigue, y en el cuarto que sigue estaba otro joven, y también gritaba, ¡Lulú! 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 Pero se le habían puesto colchones contra la pared, porque se tiraba de cabezas contra la pared, y se pegaba a Lulú y gritaba, ¡Lulú! 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 Y entonces le dice el visitante, y este también se enamoró de Lulú. No, este fue el que se casó con Lulú. ¡Lulú! 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 ¡